Tenemos el gusto de presentar a Miguel Espeche, con poco tiempo, pero un tema muy interesante. Miguel, a ver, contalo. Es un tema curioso, es un tema de estos de Twitter, ¿no? Que se hizo viral en las últimas horas. Se hizo viral, ¿no? Que es una cosa rara y a la vez muy interesante, reitero. Es, el hashtag es, hey, está en inglés, pero para hacer la traducción es, manda un mensaje al chico de 19 años que fui. O sea, atuyó a los 19 años. A los 19 años, ¿qué mensaje le mandarías a tu yo de 19 años? Y uno lo puede ver desde el lado de la frivolidad, qué sé yo, pero también a veces es fuerte esto de evocar una edad determinada a los 19 años. Y es una edad importante, porque es cuando ya empezás a perfilarte en el mundo adulto. Estás en las gateras, ya estás siendo mayor de edad en algunas cosas y ya estás queriendo partir, pero todavía no es el tiempo. Depende, obviamente, de las historias personales. Pero también, ¿qué cosas le advertiríamos al chico que fuimos? ¿Qué cosas consolaríamos de sus dolores de entonces? Si uno mira Twitter y sigue este hashtag, ve que muchos de los mensajes tienen que ver con, tomate la vida más tranquilo, no sufras tanto. O, si te abandonó este pibe, vas a ver que después todo va a ser mejor. Hay muchísimas cosas que apuntan, en particular, esto me llamó la atención, a las heridas que quedaron de aquella época. Obviamente, esto choca con la idea idealizada de la juventud, que muchas veces tenemos. A veces pensar cómo éramos a los 19 años también nos hace valorar lo que somos hoy, en el sentido que por ahí nos duelen más los huesos, por ahí tenemos otro tipo de problemas, pero hay temas que ya no tenemos. No, y que sí teníamos a los 19 años, y a veces nos olvidamos. Y a veces nos olvidamos, y nos quedamos con la parte linda, que obviamente también, por ejemplo, un mensaje que a mí me gustaría mandarme a mí mismo es, che, cuando sos grande también la pasás bien. Claro, muy bueno. Porque es cierto que los chicos de 18, 19 años, piensan que cuando creces... Se terminó todo. Se terminó todo. Entonces, eso sería un lindo mensaje para mandarle. Tómate las cosas con un poquito más... Hay unos mensajes, por ejemplo, que dicen, compra dólares, que mandan a decir, ¿no? Muy bien. Eso está bueno. Eso está muy bien. Pero me pareció interesante que los televidentes hagan ese experimento. Por ahí no en Twitter. Pero, ¿qué le podríamos decir? Porque ese chico de 19 todavía está en nosotros, y por ahí, tratarlo bien, tratarlo con cierta consideración, o valorarlo, por ejemplo, hay muchos chicos que a los 19 años sentían cosas... Tenían una autoestima por el suelo, no se valoró. Tenían una autoestima por el suelo. No veían un futuro. Y que con el tiempo, cosas que parecían defectos, se transformaron en virtudes. Claro. ¿No? Yo siempre, en este sentido, me acuerdo de Bill Gates, que decía, ojo, tratá bien a los nerds, que por ahí van a ser tus jefes... Los líderes del futuro. Sí, o sea, vas a ser tu jefe, hablándole a los chicos, ¿no? A los nerds, tratarlos bien, porque van a ser tu jefe dentro de unos años. Bueno, eso sí lo ponemos en clave de... Hablemosle al nerd que fuimos, o por ahí al tipo más sensible, o al que... No sé, algunas de estas cuestiones que a los 19 años joroban, por ahí son copadas cuando uno crece. ¿No? Así que, bueno, la dejo picando. Bien. ¿Qué mensaje le daríamos al chico de 19 años que fuimos alguna vez? Gracias, Miguel.